Y un incidente violento se registró la tarde de este miércoles en el condado de Gwinnett, específicamente en este vicindario de la ciudad de Lawrenceville. Me acompaña ahora el sargento Jackie Smith de la policía del condado de Gwinnett, quien va a hablarnos un poco sobre a qué se debió este operativo en el que ha capturado una persona. ¿Qué pasó aquí? Este fue un incidente doméstico. Sabemos que el suspecto era el hijo de esta familia. Durante este argumento, se ha robado a su hermano y a su padre con algo. No creemos que sea un cero, pero quizás un par de cincelos o algo así. Después de que los ha robado, se salió a la casa y la familia fue capaz de llamar a la policía. Así que el hermano y el padre que fueron robados, están bien, se han llevado a la hospital y se esperan hacer una recuperación completa. Están bien. El joven, el suspecto en esto, fue captado probablemente en cinco calles, cerca de la calle 29, y fue arrestado sin incidente. Perfecto. Nos comentaba el sargento de que justo en esta vivienda que está aquí en mis espaldas, un joven de 17 años, latino, apuñaló al parecer a su padre y también nos decía que a su hermano. Afortunadamente nos comentaba el sargento que ambas personas ya fueron trasladadas al hospital y ya están fuera de peligro. Afortunadamente no hubo víctimas fatales que lamentar. Y la otra noticia que nos daba el sargento es que este muchacho fue capturado cuando, por unos oficiales que lo estuvieron buscando con la unidad canina, justo a unos cinco minutos alrededor de este vecindario, lo cual pues ya es obviamente una buena noticia porque debido al delito ya hay una persona que pues va a tener que rendir cuentas por eso. Nos dice el sargento de que este muchacho de origen latino va a ser procesado como adulto, eso me estaba diciendo hace un momento fuera de cámara, y los cargos que va a enfrentar son asalto agravado que va a ser transportado a la cárcel del condado de Winnet. ¿Qué es el mensaje que quieres enviar a las personas sobre un incidente doméstico? Es un poco difícil decir porque no sabemos exactamente lo que lede a esto. No sabemos cuál fue el motivo para el crimen, así que no sé cómo puede ser preventado. Nosotros podríamos encargarle a alguien, si piensan que hay una pelea o algo así, incluso si está en la familia, pueden llamar la policía y vamos a hablar y hablar con todos los que están involucrados. Sí, esta es exactamente mi última pregunta. Algunas personas, especialmente en la comunidad hispanica, se preocupan de llamar la policía. ¿Qué es el mensaje que tienes que enviar? Sí, no estamos preocupados por algo como el estatus de inmigración o algo de esas líneas. Cuando nos llamas por ayuda, estamos ahí para ayudar. Solo queremos asegurar que no se les ocurra. Y la última respuesta que notaba el sargento es que dice que todavía no tiene detalles de qué fue lo que sucedió, pero al parecer fue una pelea. Lo que sí dice el sargento es que cualquier persona que se ve involucrada en un incidente doméstico tiene que llamar de inmediato al 911, que no debe preocuparse por su estatus migratorio. La policía asegura que no tiene nada que ver con inmigración y que cualquier víctima de un delito puede reportarlo. Este fue Mario Guevara del condado de Winnet reportando con la policía. Recuerde, lo vio primero aquí.